En abril, Miri, la perrita que rescatamos de Camino Melilla, está reaccionando muchísimo mejor, pero muchísimo mejor, porque al principio vomitaba sangre digerida, pero le estamos dando MMS y todo el tratamiento, y ha cambiado, pero radicalmente, ya no vomita, está más atenta, está comiendo, que no quería ni comer, ya ha estado en tratamiento permanente desde que vino, pero ya no vomita sangre ni nada, y estoy aguantando a Onyx, porque Onyx quiere ir a comerle la comida, y Mili se enoja, no, 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 Mili, no, no rezongues, no, Onyx, portate bien, portate bien, ¿cómo te vas a portar así? No se puede portar así, está, ok, está en animal health, Mili, pero está reaccionando muy bien, tenía vómitos y diarrea de sangre, no, bueno, encontré esta perrita tirada, estaba atada de patas, manitos y pies, y losiquitos, y llamé a animal health para que la venían a rescatar, porque encontré esa mejor opción, viene abajo, tiene una tirita hinchada, estaba en las manitas y para tapar el osito, yo vine acá, hoy de mañana, a esta de laguna, y viste, empezaba a gritar mucho, viste, como para tomar atención, y estaba tapada con ese trapo, y, y tal, la desateé, y hoy tienen vueltas, para ver qué se puede hacer, y, bueno, mañana pasando, repartiendo, paré, y encontré esta perrita atada de patas y mano, y la trompita también atada, y bueno, y yo empecé a llorar, y me di cuenta que estaba entre los pastos, y una tela que tenían arriba, y la cabecita rota, y bueno, me traté de buscar información, para poder llegar a, a, animal, ¿cómo es que él? Animal health, animal health, y bueno, para poder ayudarla, un poquito, ¿qué le vamos a poner ahora, este, Mary, suero, suero, medicación, para aliviarla, y sacarla de shock, porque está en shock la perra, pobrecita, menos mal que pasaste tú, ¿cómo te llamas? Alejandro, Alejandro, menos mal que pasaste, tiene una tetita con mucho bicho, una tetita bichada, sí, porque yo me puse guantes, que llevo, de esos médicos, y yo levanté las patitas, fue cuando rompo la moto, ay, qué cantidad, por Dios, querés más, más bichera, no, no queremos más bichera, no, más mata bichera, no trajimos la de gel, se paró, se paró, ah, está echando sangre por la nariz, narice, la camioneta ya está preparada para ella, y si la podemos o no, la podemos llevar, muy bien gorda, muy bien, muy bien, lástima que no traje una transportadora, me duele este rayo, ay, la mierda, muy contenta, te debe la vida a ti, como yo grabo a la gurisa, muy bien, échese ahí, mijita, ¿cómo le ponen? bautiza en Blanquita, 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 de milagro, y si, Mili, Mili, Mili tiene más lógica, Mili de milagro, verdad mi amor, ya vamos, ya nos vamos, chau, ¿qué le está poniendo Meri? esto, esto, gel de cura bichera, cura bichera, que eso lo que hace, cura bichera el gel, y lo cicatriza, a ver acá, así que hay otra herida en la pata, mamá, bendice, un tajo, vamos, esta perra fue, fue totalmente, la cabeza, totalmente maltratada, no, a esta la trataron de matar, a esta la trataron de matar, mirá, y tiene cicatrices viejas ahí, viste, ya no sé qué le hicieron, pobrecita, que Cristo los amare, no, 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 es como un tajón, es como un raspón, que tiene acá, ¿raspón? parece un raspón, es un raspón, porque no es un corte para adentro, es como un raspón, como si hubiera querido escapar, no, le habrán dado con algo, esto me encanta, porque es bien repelente, también, mirá las pantitas acá, como le quedaron de la atadura, viste, ay, no, vamos a llevarla para allá, que ya está, mirá esa pata ahí, toda necrosada, no, no está necrosada, no, está lastimada de la atadura, viste, pero mirá cómo está, sí, se ve que la tuvieron atada así, Mili, la perrita de Melilla, ya está fuera de peligro, está en Animal Help, si ella recibió todos los primeros auxilios, como habrán visto, y bueno, acá ya también se les puso otra medicación, como verán, se les puso comida y agua, ¿verdad Mili? vamos Mili, ya está a salvo, mirá curando a la gente, bueno, hasta mañana Mili, ahí está, muy bien, muy bien, a descansar, te parecerá mentira, encontré un lugar que no te hagan daño, si es que no te hagan daño, si es que no te quiera, no te hagan daño, si, sí, no te hagan daña, tú le quieres ver, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!